Hola a todos, bienvenidos a Juega conmigo, juguetes para niños. Yo soy el monstruo come galletas y vamos a hacer algo genial para ustedes. El día de hoy no voy a comer galletas, sino algo diferente. ¡Picante! Eso será genial. Por supuesto, debería hacerlo con Katy, pero ella no sabe que estoy aquí. Por supuesto que sé que estás aquí. Ok, está bien. Supongo que tendremos que hacer esto juntos. Sí, exactamente. Como todos los videos. Estas son unas gomitas en versión picante. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Ok, vamos a ver... ¿Quién debería empezar? ¿Tú o yo? Ok, está bien. Creo que yo empezaré. Dos, tres. ¡Oh, son súper picantes! ¿En serio? ¡Vamos, ¡ips! Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres un poco de agua? No. No, no, no. No sé como tú. Ok, está bien. Estos son los Jelly Belly de Tabasco picantes. ¿Te pareció cool? Sí, muy cool. Divertido. Y súper picante. Aquí dice Tabasco, Jelly Beans. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad con el monstruo come galletas, que nos va a ayudar en alguno de nuestros videos. Claro, me encanta. Genial. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, denle un comentario en la parte de abajo y no olviden suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!